es facilito no vas a saber ni quién es pego hijo de puta golazo, me cago en la puta ay mad, casi madre, era un buen gol tome Madre, los dos playitos ahí. Madre, qué gustan más, guillitos. No hacía dos. Ahí las entré. Eh, uy, uy. Uy, no importa. No importa, ¿qué más lo tenemos? Uy, piche. Bueno, por lo menos lo... No hace más de CP, no vale un 5, man. Madre, me está saliendo... Perdida de paquetes, me sale. No, perdida de paquetes, decía. Ahí está. ¡Aro! 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 Ahí va para adentro esa entrada, pero creo que le cae a ellos, man. Voy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. No puedo tocarla porque si no, la cago. Ahí, ahí, picheada Frumpu. Frumpu Saurosco. ¡Tome, que baile, papá! ¡Susablaza, primero! ¡Aro! 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 ¡Qué mamá, mongolito! ¡Aro! 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 ¡Véanlo! ¡Qué bolazo! ¡Para que chero! ¡Yo, veanlo! ¡Ibte, Frumpus! ¡Ibte, Frumpus! ¡Que te quites. ¡Y pues, puta gato de mierda! a un hombre ser el gato maricón de aquel día ¡Ay ay! ¡Me lo he puesto por ahí! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Puta gato de mierda! ¡Uy! ¡CABOOM! ¡Jajaja! ¡Puta perdón! No te traigo ahí ¡Aquí sí hijo de puta! ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ahí no! No, me hace un cerote. ¡Ay! Ahí manda, huevón! ¡Tome caca! Son el caca, son el caca Son el caca, los dos son unos, él y el otro en caca Exactamente El caca, si la caí está ¡UH! ¡UH! ¡Qué padre el culo! ¡UH! ¡Qué padre el culo! Me la rostó con la jupa Y entonces le levantó más de lo que ya me daba ¡Qué mierda! Y por tema Y fue por la mínima Uy, pensé que le iba a pegar Y me quedé esperando Yo me quedé esperando el rebote igual ¡Tome! ¡Ahí va! No tengo nitro Tampoco, ¡Uy! Están los dos ahí metidos Blayos Tampoco What an homosexual ¿Así? No señor No señor Walnut Maricón Puso igual Puso igual Puso igual ¡Ay mae! ¡Yaaaaaah! Ahí ahí, ya la saqué Ahí voy Dale, todo suyo Yo voy por el nitro Yo voy por el nitro Así que no espere No espere un gol de último momento ¡Ahí está! ¡No hace falta! ¡Papá! ¡El individual ahí! No ve Bueno sí, fue que 해� malo ¡Olé! RRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRGRBRBR Yati, ya la pago ¿Sabes qué? Voy a trollear, me voy a meter aquí a pegarme este hijo de puta, así que en eso me va a pasar nada más. Yo creo que me va a trollear que se vean parados en la pared, le dan vueltas al techo y ya. Por dios, pero me creo que me ha pegado una vez por el ángulo de la cancha ahí. Ahí pegado, o sea, ahí parqueado, yo no sé cómo hizo, estaba parqueado ahí. Me ha visto un otro juego, se quedó ahí, sí, como una reña. Ahí la cagué. Qué hijo de puta, usted no toca nada. Ay, frumpo. Me packé un cheno, yo. Ay, lo va a salvar. Ahí está. Uy, sí, lo va a salvar, sí. Puta, si no lo hubiera explotado, sí. Se hubiera salido un golazo, wey. Pero ¿sabe quién es culpa esto? El pack boy. No hay duda. Ah, sí, golazo. Ahí está. Pa' que cheno, pa' que cheno, yo, pa' que cheno. Vale, va, vale, vale, vale. El, el, el. Clamer, hijo de puta. Es el tóxico, hijo de puta. No hay duda. Ahora, al final, pongo ese que hay misiles ahí. Fue que qué le importa. Toma, no hay duda. Má, que hijueputa. Más mierda. Ojo. Uy, hijo de puta, yo pensé que iba a poner. Uy, madre. Lo veo, madre. Lo veo, madre. Igual. No, 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 no. No sé como que vayamos a perder. Ya tengo un gol. Claro, el pase que puse, ah. Frumpus, usó una mierda, man. Uy. Lo sé por encima. No importa, por eso se llega en algo, man. Sí, 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 el de la honra, el de la honra. Ahora nos empatan. Jajaja. Ahora nos ganan. Jajaja. No, no, nos empatan, no nos ganan. Es horrible. Jajaja. Jajaja. Ay, hijo de puta. Ahora sí van a ver lo que es bueno, man. Padreos. Puta, millenials. Más así, nada que ver. Jajaja. 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 while, 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 while. And then at the hotel station, what are you doing? Whether you turn on time... He was... Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. 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 No es el equipo pero a tocar... Jajaja. Jajaja. Es el equipo pero a casa... con los mejores jugadores así que fichazo nada señores aquí les digas que más que un gol soy yo ay ah si no entra, no entra, así entra no 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 ay que padre ay que padre que culo ay no será que le saco otro aquí uy no venden los otros no no venden los otros uy que madre la foto madre madre vea el marcador de safety madre el score no hizo nada madre 0 ah no 188 y 0 ay madre madre que es el madre se quiso en toque la araña ahí pegado 1 3 2 4 4 2 2 Gracias.